Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para comentaros, bueno, comentaros, mostraros cuál ha sido mi primera run de la copa de Shadowverse, la copa esta de las I2 de la Quobus, en la cual la recompensa al final de todo es unas fundas de una de estas. Y viendo con el meta lo sencillo que está leer lo que te van a jugar los rivales, pues he decidido traeros mis partidas, que ha sido un perfecto, ha sido 5 de 5, ya lo habéis visto por Twitter, si no sabéis dónde está mi Twitter lo tenéis en la descripción, y quería traeros a ver mis partidas para poder analizarlas y ver el por qué mi mazo me parece uno de los mejores para esta copa. El mazo en concreto es el mazo de Runico Máquinas, el cual ya conocéis, y si no, os lo voy a mostrar ahora mismo. Aquí lo tenemos, a ver, mazos... Aquí lo está. Es un mazo bastante sencillo de aprender, es basado, sobre todo, lo más importante de este mazo es tener en turno 5 a este señor. Este señor es la mecánica de poder hacer muchísimas cosas a partir del turno 5, en las cuales te vas a enfrentar a prácticamente todos los mazos en igualdad de condiciones o incluso más agresivo. Y también otra de las cartas muy importantes es tener evolución en Tetra. Tetra, el Sónico 4, es una carta muy, pero que muy buena, ya que te proporciona daño directo a la cara, o donde tú quieras, normalmente a la cara, y con él vas a poder pegar ese daño extra, que si te estás jugando contra un mazo de vampírico o venganza, si activas la venganza por Azazel, porque ya están suficientemente dañados y no les importa, esto va a permitir tener ese stick de daño extra, aparte de tus daños, que son de 3, todos y cada uno de los daños son de 3 de daño, por lo tanto, se pasan en la pasiva de Azazel muy fácilmente, pero si tiene 10 de vida, ese puntito de daño, este va a ser lo que te lo favorezca, aparte de ser un hechizo, lo cual te hace bajar el coste de los fanáticos, muy importante, y habiendo jugado a este, siempre que juegues a alguna cosa de máquinas, incluyendo el Sónico 4, que es una máquina, te devuelve un mana después de jugarlo, así que el Sónico 4 te pasaría a costar gratis, igual que todas las curaciones que tienes en el mazo. Otras cartas muy importantes en este mazo, pues serían, de cara a enfrentarte a la lana, necesitas el Deus Mechanicus, ya que él, jugándolo por atajo, es otro hechizo de máquina, el cual te proporciona una sinergia con otra carta que vamos a mostrar adelante, y como todo el mazo está lleno de máquinas, es muy, pero que muy fácil de que esto llegue a las costas suficientes como para poder limpiar la mesa de un mazo de lana. También puede pegar al atraco el mazo de lana, y no puedas luchar contra él, sobre todo Kurt te hace bastante daño, entonces, ahí habrá un tema, pero como Kurt lo que hace es matar bichos, lo único que hace es potenciar el daño de Deus Mechanicus, y si resta en la mesa, tiene que volver a empezar el mazo de lana, así que ahí tendrías tu posibilidades de pegar a la cara, la única pega, se cubra constantemente, y tus daños son bastante pequeñitos. ¿Qué más cartas son muy importantes en este mazo? Pues, una de las cartas que hace sinergia, que es este, el golem mecánico, ya que este, cada vez que juegas una máquina, hace dos puntos de daño a un combatiente enemigo al azar, y eso, para potenciar muchísimo el daño de Deus Mechanicus, si es que no llegas, es muy importante, y si lo has jugado antes, la otra carta que hemos visto, que te devuelve manás, esto, aún encima, te favorece más, ya que él pasaría a costar dos al cómputo total del turno, y podrías hacer golem mecánico, un sónico 4, o incluso, el organismo mecánico, que es muy, pero que muy bueno, ya que, tú si lo juegas, te pasaría a costar uno, con la pasiva de esa apuesta, podrías jugar un sónico, hace daño, activa el otro, vas robando cartas, esto profundiza muchísimo en el mazo, te favorece que puedas jugar muchos hechizos sin perder la mano, y, entonces, puedas depender ya de otras cosas. Cartas que son de carga mágica en este mazo, porque si tienes tanto hechizo, alguna carga mágica tienes, obviamente, tienes la mano del destino, carta muy importante, porque, ya os digo, descarga mucha mano, y si no tienes a ese golem, que te va dobriendo cartas, o te las va robando, entonces puedes correr el peligro de quedarte sin mano, y este mazo sin mano no funciona, así que, para eso tenemos la mano del destino, tenemos la perspicacia aquí, y tenemos otra carta, que también es para favorecer las cargas mágicas, que sería el Clark. Clark, nunca vamos a pensar en él como un combatiente de coste 10, bueno, creo que ningún mazo se piensa en él como un combatiente de coste 10, y se va a usar siempre por su atajo, porque son dos hechizos en uno, por coste 4, no tienes energía con las máquinas, cierto es, gastas 4 manas íntegros ese turno, solo para esto, pero son 3 daños extra y un robo, muy importante el robo también, porque te favorece en turnos previos de la partida, tener ese extra, y también te ayudaría a buscarte a los fanáticos de cara al final de la partida, que estos son normalmente los que más burst hacen en un único turno, ya que puedes jugar varios en ese mismo turno, ya que has estado jugando muchos hechizos gratis, y ellos van bajando su coste, más que favorable. Tenemos también alguna que otra carta de turno 3, porque turno 3, yo diría que es uno de los más flaquitos que tiene, ya que tiene solo el golem y la bruja motorizada, pero la bruja motorizada tiene unas ventajas muy grandes, ya que son dos combatientes en uno, ella cuesta 2, y te puede poner el robot si quieres ir full agresivo, o te puede poner el modo reparación si quieres tener un hechizo extra para bajar los costes, ya sea de la mano del destino, de los fanáticos, o si quieres simplemente curar a una máquina, ya que recordemos que los modos reparación curan de 3 a las máquinas, y eso es muy importante de cara a darle supervivencia a Tetra, que si ya te están devolviendo manas, cuando juegas máquinas, si Tetra pega, aún encima te proporciona mana extra, y eso es muy importante porque puedes usar una cosa, pegar con ella, y después jugar muchas más cartas. Otra carta muy, pero que muy importante de este mazo es el hechicero mecánico. Esta carta bronce es muy determinante, ya que son 3-3 por coste 4, pero que una vez has jugado al otro, es por coste 3, 3 de culo, 3 de ataque, y 3 de año al donde tú quieras, que normalmente será a la carta, porque dices, si hay 2 cartas de máquina o más en mano, por esto hay que tener en mano, y todo un mazo es de máquinas, prácticamente todo el mazo. Entonces, es muy fácil de que tengas la habilidad de este disponible, y vale que su requisito es alto, son 2 cartas de máquina, tal y cual, pero en este mazo ese requisito no existe, ya que es bastante improbable que no tengas las condiciones para sacarle partido. A lo mejor al principio de la partida sí, porque tienes un volumen de mano bajo, has tenido que jugar cartas por turno, entonces tal. Pero una vez tienes la devolución de manás, es muy fácil. Por lo tanto, esta carta es muy importante si la puedes conseguir en la mano inicial, quedártela, ya que no te pesa, y en el turno 5 siempre la puedes jugar. Y, como ya sabemos, en el turno 5 tienes evolución sí o sí, si vas primero o segundo. Así que no hay ningún problema en jugarlo y evolucionarlo para recuperar la fuerza en la mesa. Y nada, hasta aquí sería la explicación del mazo, y ahora vamos ya con las partidas. Que me estoy alargando una brutalidad. Vamos aquí con la primera de ellas. Como podéis ver, me he enfrentado a Clerical, a Runico, otro Clerical, y dos Vampíricos en la copa. Así que hay un poquito de variedad para que podamos comparar con los diferentes mazos. Y todos estos son mazos muy buenos. Que lo hayan jugado al nivel que requería para enfrentarse a un Runico-Máquina, eso ya es otra cosa. Y aquí vemos el mapa, el mapa de Aquorus, que tanto me ha gustado. Y vamos a ver cómo han jugado ellos. Aquí, como podéis ver, esta mano no me gustaba nada por los fanáticos, ya que los fanáticos son para finales de la partida. Pero la perspicacia me la quedo, porque es la única carta jugable de coste 1 que tenemos en el mazo. Y tenemos a Tetra y al Golem. No son las mejores cosas, pero lleno de segundo Tetra no está mal. Campana dorada, todo jugador de Clerical que te juegue en esta copa va a jugar una campana dorada en el nivel 1. Y aquí vemos que tenemos ya un combatiente de coste 2. Me he robado a dos de los fanáticos que tenemos ahí. Sí, hemos recuperado antes, pero como vamos a jugar hechizos no pasa nada. Turno 2, jugamos a la Mercenaria. Esto es perder un poquito presencia en mesa, pero lo he acabado de ganar toda la seguridad en la partida gracias a que acabo de robar el de coste 5. Con eso ya todo lo demás da bastante igual. Y es la variante que podéis ver de esta señorita, que tiene una cura inmediata en el turno en el que entra. Ahora, es el turno del rival, coste 4, manifestación de la serenidad y daño a la cara. Son 3.5 de daño que parece que no, pero pueden llegar a molestar al final. Así que directamente tiremos aquí a nuestra querida Tetra, evolución y diréis, ¿el Golem tiene más ataque? No, hay que matar a la que asegura curas. Estás enfrentándote a un mazo de curaciones de Clerical, así que que no te pegue. Y, obviamente, la cura siempre a Tetra. 6 de culo es muy difícil quitárselo de encima por parte del rival. Y sabiendo que no tiene ninguna cura, a no ser que tuviera una campana por ahí perdida o una coneja, esa elana no puede crecer para poder llegar a matarla. Si la crece, ya está gastando un recurso para ello. Y ahora empieza el turno. Coste 5, pum, lo jugamos. ¿Podríamos pensar en jugar el Golem, después jugar otra cosa, evolucionar? No. Este señor, porque los turnos posteriores van a ser brutales y te quitas la mayor amenaza, que era la propia lana. Y otra cosa añadida, no dejas bichos en mesa, por lo tanto el rival no puede tradear. Simplemente va a pegarte con lo único que tenga en mesa. Hace una mesa muy bestia, pero no pasa nada, en absoluto no pasa nada. ¿Por qué? Tenemos devolución de mana infinito. Golem y empezar a jugar cosas. Prácticamente todas son gratis, así que no hay ninguna pega. Primero jugamos a la señorita esta antes del organismo, ya que el organismo te va a hacer robar y ella ya te está poniendo una carta en la mano. Así que, Sónico, vamos a jugar muchas máquinas este turno, así que no lo podemos permitir. La pena es que me ha tocado el deus mecánicos muy tarde, pero no pasa nada. Perspicacia y ahora evoluciona esta. ¿Podía haber evolucionado al Golem? Cierto es. Ahí lo pensé más lentamente después y dije, ¿pude haber evolucionado al Golem? Correcto, pero bueno. Me juega un Kurt, me va a limpiar toda la mesa, se va a buffar, no pasa nada. Tenemos un deus mecánicos en la mano, así que todo lo que sucede en la mesa te da absolutamente igual. Lo que me preocupa son las cartas de Satán que está metiendo ahí en el mazo, porque con que le toque alguna puede presentar un pequeño problema. Pero bueno, teniendo el Golem este, con que pueda jugar tres máquinas después de él, ya se muere el Kurt. Así que, daño a la cara, daño a la cara. ¿Veis? Hemos matado eso y no tenemos que gastar el deus mecánicos y a la cara otra vez. Única forma en la que puede limpiar todo esto, con otro Kurt o empezar a jugar cartas de estas de Satán. Ahí está el Kurt, no lo puede evolucionar, pero sí puede tirar una cura de estas. No lo va a limpiar todo, porque no está evolucionado. Y aquí es donde yo juego, porque me ha dejado el Golem. Y si dejas el Golem, tienes tiros gratis con ese mazo. Ahí está, Sónico. Tengo que tirar el deus mecánicos porque no me llegaba el daño y todo lo demás. Yo quería que los tiros fueran a Kurt, sobre todo. Y nada, llenar toda la mesa y para adelante. ¿Veis que me he quedado sin mano? Pero es que como está tan bajo de vida el rival y puede curarse solo poquito a poco, pues me confié. Y aquí me jugó al escorpión este, que es una aberración. Aquí corría un poquito de miedo, la verdad. Pero no pasa nada, porque tenemos Cealot, el fanático, y tenemos el Sónico, que me lo acabo de topdeckear. Y es el daño justo para llegar a la cara. Y se acaba la partida. He tenido muy buena suerte en esta primera partida. Ha sido un topdeck muy bueno. También el rival ha tenido el topdeck del escorpión, habiéndolo metido en el mazo con el atajo de Satán. Esa es suerte infinita. Más que la que he tenido yo. Pero es lo que tiene topdeckear. Unas veces va para uno y otras para otro. Aún así, ya os digo, el error mío, sobre todo, fue el haber evolucionado a la motorista y no al otro. Ya que la motorista tradeó y perdió vida suficiente como para que ese Kurt saliera dañado. Ya habría gastado otro tipo de recursos o de otra manera, o incluso le podría haber cambiado la mentalidad de mi rival. Vamos ahora con la siguiente de las partidas, que sería la partida contra Runico. Este mapa me gustaría que permaneciera en el juego. Me molaría bastante. Y vamos contra este, que es un jugador de Runico, el igual que nosotros, pero nosotros vamos primero. Y en Runico, ir primero no está nada, nada mal. Ya que en turno 5 puedes jugar al tío que te interesa y ya a partir de ahí juegas a Tetra y todo lo demás muy gratis. Lo único, consigue el de coste 5 o estás bastante perdido. Así que lo que tienes que mantener es una agresividad brutal. Agresividad excesiva. Porque estás contra un mazo que es el mirror tuyo y la agresividad es lo que de verdad le molesta. Así que vamos a llenar la mesa todo lo que podamos constantemente con mucho daño. Goblin mecánico, no me preocupa. El problema es de él, yo soy el que está atacando. Así que a llenar la mesa otra vez y a la cara. Como podéis ver, ni estoy quedando curas ni nada. Cuantos más vehículos en mesa, mejor. Porque ahora mismo no tiene limpieza. Y entonces es cuando yo puedo empezar a jugar. Esto no lo llega a entender. Porque no lo llega a entender el por qué lo trae hoy, la verdad. Pero bueno, más daño. Preferí jugar ahí el ángel máquina para diversificar daños. Por si me jugaba el golem este. Que le obligaría a una evolución. Porque era eso o tetra. Y me salió bastante bien el trae hoy. Porque fíjate, ahora no lo puedo urinar. No le quedó en costes suficientes. Tetra. Tetra lo choco. Tiene 3 ataques. 3 ataques que se curan con una cura normal. Yo no he perdido ningún recurso. Y a partir de ahora tengo que andar buscando al de coste 5, sea como sea. La voy a curar, obviamente. Con 3 de culo no hace nada una tetra. Pero sí con 6. Y tengo máquinas suficientes como para poder devolverlo al sónico en un turno posterior. Siempre hay que pensar en el sónico. Siempre que puedas recuperártelo. Y viendo como había jugado este turno, tetra me la dejó intacta. Eso es un gravísimo error. Porque mira todo el daño que tengo. Daño por aquí. Y tengo a los otros dos. Tengo al fanático de coste 7. Así que voy a conseguir muy rápidamente que baje su coste. Otra máquina. Y el sónico no lo he jugado ahora porque no me llegaban los manás. Pero con 6 de vida no pueden recuperarse. Y sobre todo porque dejó a tetra viva. Tetra viva te destruye. Que no hay que olvidar que tiene 5 de ataque. Y la devolución de maná es una aberración. Vamos ahora con la siguiente de las partidas. Que sería contra Kelerical. Y contra Kelerical. Ya hay que cambiarte la mentalidad. Te estás enfrentando a ellos. No he cambiado la cámara en todo este rato. Porque soy un poquito tonto. No tendría que haberlo dejado ahí todo el rato. La verdad. Y tenemos una mano bastante buena. Me quito al goblin porque tengo demasiadas cartas de coste 2. Intentando conseguir algo decente. Hay que tener una agresividad muy bestia ahora mismo. Porque te estás enfrentando a Elana. Así que hay que robar y llenar la mesa con bichitos. Para intentar tener alguna opción. Esa Mónica. Quieras que no. Va a ser muy importante. De cara a si te juegan muchas cosas. Porque tú como tienes la mesa muy llena. Pues puedes hacerle un pequeño contraste. Aquí podría haber jugado a la motorista para robar alguna máquina. Pero viendo que me tocó la mano del destino. Preferí cargarla directamente a ella. Ya que puedes jugar muchísimo mejor en torno a eso. No le queda bastante para poder evolucionar. Así que ahora mismo esta máquina es brutal. Porque no la puede matar. De ninguna manera. Y yo sin barco sí que puedo hacerlo. Aquí. Mercenaria. A ver quién le toca. Tetra. O sea ya tengo el turno de evolución asegurado. Y otro goblin más. Puedo pegarle a la cara con mucho daño. Y el único problema. Me arriesgo a un Kurt. Pero a un Kurt. Hay tres copias de Kurt en el mazo. Que le toque es mala suerte para ti. No le tocó. Prefirió jugar a el Ana. No lo sabemos. Pero el Ana es la mejor opción que vio él. Me mata el golem. No pasa nada. Pero es una el Ana con tres de culo. No hay ningún problema. Tetra. Evolución. Te recordamos que Tetra tiene seis de culo. Así que te lo puedes permitir infinito. Y. Agresividad absoluta. No pasa nada. Ahí me devuelve el Mana. No tengo por qué jugar ahora mismo en el Sónico. Pero sí cura la Tetra. Por lo mismo que digo siempre. Ahora. Requiere de una evolución de Kurt. Para poder limpiarla. O. Otra el Ana. Con otra el Ana. Sí. Me la mata. Pero le queda muy dañada. Tendría que tener una conejita ahora para curarse. Y obviamente la tiene. Porque. Hay gente con suerte. Doce lanas. En turno de evolución. Y en el siguiente. No está nada mal. En cuestión de suerte. Pero bueno. Abramos un hueco en la mesa. Tiene nueve de vida. Recordemos. Pero tenemos aquí. A Mónica. Que ya os dije que iba a ser muy importante. Ya que ella. Recordemos. Pega con el número de combatientes que tengas en mesa. Y con la mesa tan llena. Es un tiro de cinco. Y otro. Cuando ella se estampa. Es una aberración. Y. Pierdo el amuleto. No pasa nada. Porque tengo el hechizo. Y fijaros todo el daño que tengo en la mano. Tengo siete manas para el próximo turno. Y tengo. El. El Clark. Entero. Ahí preparado. Que cuesta cuatro. Hacer la curva completa. Otros dos. Que cuesta el hechizo. Y el Sónico. Que cuesta uno más. Así que. Tengo. Daño. Íntegro en la mano. Para poder pasarle. Aunque no. Me llegara limpiar la mesa. Si llegara a hacer un Kurt. Ahí. A lo mejor. Podría haber pasado algún pequeño problema. Pero. Viendo lo que ha pasado. Pues no hay ningún problema. Así que. No se ha curado suficiente. Por lo tanto. No necesito. El propio. El propio Sónico. Y viendo. Que había jugado el Clark. Directamente se ha rendido. Porque. No es BM. Porque no estaba gastando demasiado. Pero. Le he pasado por encima. Ahora mismo. Y vamos con la siguiente. Que sería contra vampiros. Vampiros. Ya hay que verlo. Con otros ojos. Vampiros. Cambia mucho la mentalidad. Pueden estar molestados de mucho. Si tira un Yurius. En un turno apropiado. Tiene. Muchos bufos. Si es un vampírico de máquinas. Directamente. Tienes que tú. Intentar ser más rápido. Que un mazo de esos. Que ya es difícil. Yo diría que el mazo de máquinas. Íntegro de máquinas. De vampírico. Es de lo más complicado. Para el mazo de Tetra. Y de. De máquinas en general. De Runicor. Y ya entonces. Viendo que es vampiros. Tienes que pensar eso. Evoluciones vampiro. Vampiro venganza. Vampiro máquina. Hay muchas opciones. Y hasta que empiezas a verlo. No sabes nada. Y. Aquí entra un poquito de seguridad. Ya que tengo ya la carta en la mano. Viendo que tiene a la Shurushuru. Más segura. De que es un mazo. En el cual. Los bufos importan. Ya que ella es para bufar. A algo. Igual en turno 2. Pues. No está mal. Porque tiene una supervencia asegurada. Y. Aquí empezarían ya los problemas para mí. Shurushuru en turno 2. Empezaría en turno 3. Tengo que limpiar. Para evitar sus bufos. Así que. Me ha venido muy bien. Tener ya las dos manos del destino en la mano. Porque me voy a asegurar. Muchísimo. Y me cojo el hechizo de curar. Para poder bajar el coste a las manos del destino. Necesito mano. Pero desesperadamente. Ahora mismo. Otro murciélago de esos. Está limpiando todo el rato. No está bufando. Eso es un gran beneficio para mí. Y. Tetra. Tetra turno 4. Segurísimo. Ya en turno 5. Jugaremos al T.O.S. Pero es que. Ya tienes el sonido con la mano. No pasa ningún problema. Y así. Pues la curas. Te curas a ti mismo. Haces lo que quieras. Y eso te asegura muchas cosas. Hay que curarla a ella. Recordar. Ya que. Si te juegan un Yurius. Te la pueden matar. Así ya tienes que gastar un poquito más de recursos. Juega al murciélago. Y juega a Yathnar. Yathnar. Es una carta muy buena. Pero yo creo que aquí. La jugó muy mal. Nuestro rival. Ya que. Estampar directamente a Yathnar. Para matar a Tetra. Es un gravísimo horror. Ya que. Te va a abrir uno de los dos. Mejor que te sobreviva el que es más fuerte. Porque Yathnar es más fuerte que una máquina evolucionadora. Y aquí ya tenemos. El de coste 5. Y encima tengo la mano perfecta. Para poder limpiar cuando me apetezca. Solo me faltaría un deus mecánico. Y sobre todo. Tengo hechizos suficientes. Como para poder jugar las manos de destino. Cuando yo quiera. Y entre eso. Y que tengo al Yathnar ahí. Al fanático ya preparado. Que está bajando sus costes. Pues. Mejor que mejor. Aquí. Modo de reparación. Mano de destino de coste 1. Y ya. Ahora sí que ya hemos jugado otras dos cosas. Nos podemos permitir. Llenar la mesa. Y pegar ahí. Otra mano de destino. Y ya está. No tenemos que hacer nada más. ¿Lo evoluciono? Sí. Podría haber evolucionado el otro que tengo en la mano más adelante. También. Aún así. Prefiero curarme. Para evitarme. Ya que es el turno 7. Que me haga una mono o lo que sea. Pero tiene la suerte del siglo. Me tira un calamitus. Y lo tiene que evolucionar. Para poder matarme al golen este. Y fijaros lo que pasa. Se ha dejado 10 de vida. Con esto se deja a 7. ¿Y qué tenemos en la mano? Pues un fanático. El bronce. Y... Un sonico 4. Y ya estaría. O sea. Se ha suicidado. Nunca bajes. Por debajo de 13 de vida. Contra un mazo de runico. Yo diría que 14. Ya empieza a ser peligroso. Pero 12. 12 te lo pueden rascar cuando quieran. O sea. Haber tirado ya es el calamitus. Me indica que no tenía absolutamente nada. Para la situación. Y esa era la medida más desesperada. El jugador en ese momento. También tardó un pelín en jugar ese turno. Así que. Considero que sí. Que no lo estaba pasando muy bien. Y ahora vamos con la última de las partidas. La cual. Ahora ya estaba clasificado. Ya estaba muchísimo más relajado. Porque. El primer intento clasificarte. Oye. Pues no está nada mal. Y. Aquí me enfrento contra otro vampiro. Digo. Pues vale. No pasa nada. Vamos a. A ver que nos hace este señor. Vampiro. Otra vez la mentalidad de agresividad. Tenemos a Tetra ya en mano. Tenemos la mano del destino. Es. Complicado. Pero me lo he quedado. Ya que. Teniendo a Tetra. Pues te aseguras el turno. De evolución. Teniendo. La mano del destino. Y teniendo el ángel máquina. Pues bajar el coste a la mano del destino. Pero. Viendo que no ha jugado nada ahora. Es el turno de jugar el organismo. En el turno 2. Diréis. Jugar este bicho como combatiente. Es una tontería. Vas a perder robo. No. Que forma tiene de matármelo. Solo con el hechizo de Rem. Que lo juegue. Que lo juegue. Tiene uno. Tiene tres copias en el mazo. Es bastante complicado. Y. Si no me lo mata en ese turno. Pues mira. Me llevo el tema de que voy a poder robar. Y encima. Hace esto. No me lo mata. Pues nada. Regálame robo señor. Constantemente robo. No pasa nada. Yo no me voy a quejar. Matemos a este. Porque es el siguiente turno. Es turno de evolución. Así que. Hay que matarlo. Y. Yafnark. O sea. Está a 13 vidas. Y va ahora con Yafnark. Para intentar recuperar un poquito la mesa. Este señor. Ya juega un poquito mejor. Ya que. Usa Yafnark para matar a alguien. Que es fácil de matar. Y limpia toda la mesa. Menos ese 1-1. Que. Vamos a ver ahora. Si de verdad. Tenía que haberlo limpiado o no. Envolucionamos a este señor. Y. ¿Qué es lo que vamos a matar? Pues obviamente. Lo que es más peligroso. Yafnark. Ya que. Me queda vivo el mío. Con uno de culo. Y voy haciendo ese rascar. Un poquito de daño. Y tira de Azazel. Azazel. Estabas a 12 vidas. No es una gran pérdida. Puedes llegar a planteártelo. El tema de jugar Azazel. Pero es que. Te has bajado 2 puntos de vida. Contra un mazo de runico. De máquinas. Que ya tiene recuperación de manas. Te la estás jugando muy fuerte compañero. Tetra. Evolución a Tetra. Porque es. No. No necesito más evoluciones a partir de ahora. Ya que tiene la limitación 3 de daño. Así que los fanáticos. No me importan. Y fijaros todo el daño que estoy acumulando. A lo largo de esta partida. Sónico. Lo juego porque me lo puedo permitir ya. Ya que voy a jugar un Deus Mechanicus. Y vamos a robar. Por si nos tocaba alguna otra carta. Para poder bajar los costes. Sobre todo si fuera un fanático. Fanáticos es lo más importante. Cuando te enfrentas a alguien. Que te ha jugado de esta manera. Y me juega un Atril. Con la otra evolución. O sea. Me está diciendo a Gritos. Que es un mazo de evoluciones. De vampiros. Por lo tanto el turno 10. Es letal para mí. Así que hay que ganarle cuanto antes. Sobre todo. Hace esto también. Para poder curarse esos 2 puntos. De vida. Que son vitales. Ya que. Si tiene 9. Está a riesgo de 3 ticks de daño. Pero si está 10. Es letal. Y aquí. Se me plantea. Una mano brutal. No voy a gastar nada de burst ahora. Por si. Me juega el tema de. Curarse un poquito. Y entonces estaría perdiendo el burst. Pero. Viendo. Todo esto. Ya tengo el letal. A no ser que se proteja. Como es en este caso. Entonces. El fanático. Ya cobra un poquito menos importancia. Pero no pasa nada. Porque tenemos también el golem. Así que podemos jugar en torno a él. Un golem por aquí. Y a empezar a limpiar. Deus Mechanicus. Más segura. Limpiarlo todo. Y. No tengo que arriesgar nada más. Puedo tirar el sónico. Porque me lo puedo permitir ahora. Pero bueno. Ya es letal. Tenemos a este. De donde nos devuelve el mana. Justo para poder tirar el fanático. Y tenemos el sónico. En el siguiente turno. Fijaros todo el daño que tengo acumulado en la mano. Tengo. Cinco daños. Y otros tres por si acaso. Si llegara a curar. Pero es bastante imposible que lo logre. Encima. Ha limpiado toda la mesa ahora. Y tira un Yurius. Para intentar. Si me juego fanáticos. Poder limpiarlos. Pero no puede contra todo esto. No se ha curado él físicamente. Por lo tanto. Es victoria para mí. Y este puntito de daño. No estaba hecho. Por mucho que digáis. Porque. Mis daños. El mínimo es de dos. Así que. Dos puntos de vida. Un punto de vida. No tiene diferencia. Y ahora sí que sí. Victoria. Con el sónico. Que él sabía que tenía ido a la mano. Sabía que iba a perder. Ya lo sabía él. Y. Aquí estaría. La conclusión. De mi primer intento de la copa. Como podéis ver. Este mazo es muy agresivo. Muy opresivo. Lo tendréis en la caja de descripción. Para. Por si lo queréis copiar. Es el mazo con el cual. Yo competí en Europa. Me dio unos resultados impresionantes. La verdad. No me esperaba. No. No. Este no es el que competí en Europa. Este es el que me metieron a mí. En contra. Y. Los dos que me ganaron. Fueron al topocho. Y los dos iban con este mazo. A partir de ahí. Empecé a investigar este mazo. Le metí a la. A la Mónica esta. Porque. Es una edición que me gusta bastante. El mazo que tenía. Antes. Como primer experimento. Era este de aquí. Rónico Máquinas. Que. Como podéis apreciar. No tiene a Mónica. Pero. Viendo con Mónica. Me gustó bastante más. Y es un. Un extra. De. Si Mónica evoluciona. Pues pega. Si no evoluciona. Tiene estos bichos. Por coste cuatro. Que no está nada mal. Y si te matan. Y si te matan al conejo. Pues vas a tener un hechizo. Importante. Que te devuelve una evolución. Así que. Me parece estupendísima. Para este tipo de mecánicas. Ya que es. Hechizo para carga mágica. De los fanáticos. El fanático. Puede ganar un punto de evolución. En el momento que quieras. Un montón de cosas. Y nada. Aquí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra.